hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando aquí las compras que yo realicé el día de hoy esto fue en la farmacia de cbs las ofertas en cbs comenzaron el día de hoy 19 de mayo y van a terminar el día sábado también ya les compartí un vídeo de las cosas que yo compré en walgreens habíamos estado teniendo problemas con la conexión así es que les subía un vídeo al final con toda mi compra para que pase también a ver las compras que hice en walgreens bueno vamos a comenzar con un producto que me quedó totalmente gratis y fue en la posición fórmula yo compré estos nunca los había mirado en la tienda es como un removedor de maquillaje de la marca del fusión fórmula esta semana el fusión fórmula están en una promoción que nos dice gasta 15 dólares usted recibe un icv de 10 dólares la oferta es límite de una vez por tarjeta estos botecitos que yo compré estaban al precio de 7 dólares con 49 centavos aquí compré dos y me dio un total de 14 dólares con 98 centavos ahí ya calificó para que se me imprima mi icv también le quiero dar las gracias a débora muchísimas gracias por los cupones que ella me mandó de 4 dólares no re no sé exactamente si se recibieron en algunos libros de cupones la verdad no sé ella me los regaló fueron de 4 dólares yo utilicé 2 para 2 1 para cada producto rebaje 8 dólares en esos cupones pagué la cantidad de 6 dólares con 98 centavos por estas dos botellas pero recibí un icv de 10 dólares haciéndolas totalmente gratis y con una ganancia de 3 dólares y 2 centavos de ganancias y es que muchísimas gracias débora por esos cupones también otra oferta que aproveché fue en las poes del active esta las había estado queriendo conseguir en walgreens pero aquí no las venden ya que al parecer es un producto nuevo yo agarré los liners de 26 unidades estos productos están una promoción a 5 99 compra uno y va a recibir usted un icv de 2 dólares como les digo están a 5 99 para ellos hay un cupón el cupón hay un cupón digital también se recibió en el smart source de abril 28 o también está para imprimir en cupón puntocom yo les dejo ese cupón en la descripción de este vídeo después de utilizar ese cupón pagamos 2 99 pero recibimos lo que es un icv de 2 dólares haciéndolo la caja por sólo 99 centavos la siguiente oferta que realicé fue en el listerine hay varios productos incluidos yo quise comprar estas botellitas pequeñas que dice que son de cero alcohol y son de 250 mililitros la promoción lo que nos dice es compra 2 recibe 4 dólares en un icv esos que yo compré costaban el precio de 4 29 como compré la cantidad de 2 me da un total de 8 dólares con 58 centavos para ellos pude imprimir dos cupones de un dólar que están en la página del producto de listerine puntocom utilice esos cupones después también la caja roja me dio un cupón para enjuague bucal que es de 2 dólares descuento en la compra de 6 ese cupón se aplicó perfectamente pagué la cantidad de 4 58 pero recibí lo que son 4 dólares en un icv haciendo esta oferta por 58 centavos si lo dividimos entre los dos pues nos quedan a 29 centavos cada producto otro producto que me quedé contenta de conseguir ya que me gustan mucho estos estos toallitas limpiadoras del summer if estos están en una promoción a compra 11 te queda a mitad de precio también cuando se compra la cantidad de 2 recibimos lo que son 3 dólares en un icv y la oferta es límite de una vez por tarjeta yo compré de estas la verde y de esta de color rosa estaban las más económicas a 3 69 una la pagué a 3 69 la otra como nos está quedando a mitad de precio nos queda por un dólar y 84 centavos sumando las cantidades de esos productos me da un total de 5 dólares con 53 centavos para ellos hay un cupón que es de 150 en la compra de dos productos y ese cupón se recibió este fin de semana en el smart source de mayo 19 rebajamos ese cupón yo pagué la cantidad de 4 dólares con 3 centavos por estos productos pero recibí un icv de 3 dólares haciéndolos por un dólar con tres centavos si lo dividimos entre las dos nos quedan a 51 centavos cada producto que le digo a mí se me hace buen precio ya que esos productos me gustan mucho otra oferta que realicé fueron los productos de el web en guayo a la oferta del web en guayo lo que nos dice gasta 10 dólares usted recibe lo que son cinco dólares en un icv límite de una vez por tarjeta los productos que yo compré fueron estos rubores se ven así estos están al precio de 3 19 compré la cantidad de 2 y ahí me da un total de 6 dólares con 38 centavos después para completar la oferta yo compré lo que fueron estos dos labiales estos labiales que compré estaban al precio de un dólar con 79 centavos sumando las cantidades de los cuatro productos ahí me da un total de 9 dólares con 96 centavos ahí ya estoy completando para que se me imprima mi icv después para los productos de la cara utilicé un cupón de 3 de descuento en la compra de 12 ese cupón se recibió en el smart source de mayo 12 también nuevamente le doy las gracias a débora ya que en los cupones que me mandó venían unos cupones de un dólar utilicé dos uno para los para los labiales utilicé dos cupones de un dólar haciendo esta compra por 4 dólares con 96 centavos pero recibí 5 dólares en un icv así es que los cuatro productos me quedaron totalmente gratis y con una pequeña ganancia de 4 centavos de ganancia y aparte recuerden que esos productos también califican para el club de la belleza otro producto que compré fueron las los pinturas de uñas los esmaltes de el sally hensen es yo compré de esta de estos colores estos productos del sal y hensen están a gasta 12 dólares usted recibe lo que son 6 dólares en un icv estas en especial están a 5 99 si usted compra la cantidad de 2 ahí me da un total de 11 dólares con 98 centavos para ellos utilicé dos cupones de un dólar que recibimos en el smart source de mayo 5 después a mí la caja roja me dio un cupón de 2 de descuento en la compra de 8 para los sal y hensen ahí yo pagué la cantidad de 7 98 pero yo recibí un icv de 6 dólares haciendo esta compra por 1 98 si lo dividimos pues nos quedan a 99 centavos cada producto otra oferta que yo realicé fueron en los productos de el chic la oferta del chic lo que nos dice gasta 25 dólares usted recibe el 10 dólares en un icv es la oferta aquí de los rastrillos yo aquí lo que quise hacer compré un chic de estos del hydro silk 3 que cuestan 8 99 después para completar la oferta compré otros dos productos de estos de hombre que están también a 8 99 ahí sumando las cantidades de los tres productos a 8 99 me da un total de 26 dólares con 97 centavos yo tenía un cupón que me dio la caja roja que decía 5 de descuento en la compra de 20 utilice ese cupón después para él el rastrillo de mujer utilice un cupón de 4 de descuento en la compra de 1 ese cupón se recibió la semana pasada en el smart source y para los dos de hombre utilice dos cupones de 3 de descuento en la compra de 1 que recibimos por igual en el mismo libro ahí básicamente rebajamos lo que son 6 dólares en esos cupones después de descontar todos los cupones usted lo que le tocaría pagar la cantidad de 11 dólares con 97 centavos pero estamos recibiendo lo que es un icv de 10 dólares haciendo la compra por 1 97 si lo dividimos entre los tres productos que nosotros compramos nos quedan por sólo 65 centavos cada producto la última compra que realicé fueron en estos productos aquí tuve un pequeño problema pero les voy a explicar qué pasó esto es especial está incluido hay varios productos incluidos los que dicen la promoción gasta 30 recibe 10 dólares en un icv oferta es límite de una vez por tarjeta aquí los que yo compré fueron la toalla del scat que están por 5 49 ahí compré dos paquetes y me da un total de 10 dólares con 98 centavos después compré dos windex y puede comprar usted el spray pues también están las los pañitos como para limpiar los vidrios también usted puede comprar esos están a dos por seis dólares otros productos que compré también fue el scrubbing babbo estos aquí fue donde donde no sé si fue un error o fue error de la tienda ya que estos estaban marcados también a dos por seis dólares pero creo que estaban marcando con otro precio no sé qué que al final mi icv no imprimió así es que el cajero me lo tuvo que dar manualmente y aparte el cupón que quise utilizar para estos productos pito así es que yo los obtuve porque son los que estaban marcados en la tienda pero si ustedes encuentran de otros si quiere tratar con otra variedad pues le recomiendo obtener otros para que no haya ningún problema vitales explicó cómo cómo fue ahí bueno deben de estar a dos por seis también allí fueron 12 dólares en el windex y en el scrubbing babbo para completar la oferta yo compré aquí lo que fueron dos persil el persil están por 494 sumando los dos me da un total de 9 dólares con 88 centavos ahí si usted junta todas las cantidades le da un total de 32 dólares con 86 centavos los cupones que se van a utilizar son unos cupones de 50 centavos vamos a utilizar dos para la toalla del scat ese cupón se recibió este fin de semana en el smart source de el 5 19 también para él es perfil se van a utilizar dos cupones el cupón tiene límite de uno por transacción así es que yo lo quise comprar todos estos en una transacción y esto lo pagué por separado para respetar el límite de el cupón hasta más que le estoy dando la cuenta junto ahí se van a utilizar básicamente los dos cupones para hacerlo como les digo en transacción separada ahí rebajamos a lo que son cuatro dólares en esos cupones el cupón de el persil se recibió en el ritmo mina de mayo 12 para el scrubbing babo hay cupones de un dólar que están para imprimir en cupón puntocom utilice dos como les dije esos cupones pitaron así es que lo quiso acá el cajero rebajó el precio de un producto y ahí fue donde yo ya no alcancé para completar mi compra o algo así pasó pero al final me puso los cupones y me imprimió mi mi ecv bueno utilice los dos cupones para el windex también están dos cupones o se van a utilizar dos cupones de un dólar que también están para imprimir en cupón puntocom después de utilizar todos esos cupones usted pagaría por esta compra 23 dólares con 86 centavos va a estar recibiendo lo que es un y cv de 10 dólares como le digo aquí me lo imprimió el cajero 10 dólares en y cv así es que la compra nos queda por 13 dólares con 86 centavos si lo dividimos entre los 8 productos que nosotros estamos comprando nos quedan por un dólar con 73 centavos cada producto así es que esta fue la compra que yo realicé y no sé la verdad es qué pasó con lo del scrubbing babo no sé si porque pusieron el cupón manual fue que pasó eso pero les muestro el recibo la parte de abajo de ubicarlo en un segundo la aquí está la oferta dice que yo llevaba nada más 26 dólares con 86 centavos que me faltaban 3 14 así es que la verdad no sé por qué no sé si fue que estaban mal el precio de estos productos o fue que me pusieron el cupón manualmente pero trate de verificar a obtener los que están marcados en su tienda y bueno queridos amigos pues esto es todo por este vídeo espero que les haya sido útil la información si usted tiene alguna pregunta alguna duda para mí déjenlo por favor en los comentarios para yo poderle ayudar con eso que estén bien y que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo adiós